Somos Pueblo Media, somos Pueblo TV, Ricardo Ripoll por aquí una vez más, dándole la gracia a sus fieles seguidores y recordándole a aquellas personas que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den ahí a suscribirse, le den a like y si le dan a la campanita cada vez que subamos nuevo contenido, les va a avisar y así se mantienen informados. Y unas sinceras y de corazón a esa diápora, ese dominicano ausente, que es el que más presente está y más atento está siempre de lo que sucede en este terruño llamado República Dominicana. Hoy tenemos una denuncia y nos visitan personas que son voceros, representantes y parte de la Federación Dominicana de Artes Marciales Mixtas. Ellos vienen a hacernos dos denuncias, estuvimos hablando fuera de cámara, sobre una ley de un mecenasgo, que no es mecenasgo, que quería aplicarse, se pasó de una manera fantasma en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y gracias a Dios fue detenida en el Senado porque era un crimen, era un vil asesinato a lo que es el deporte en la República Dominicana. Y por otro lado, a una usurpación de funciones e irregularidades que se están viendo con una familia que está involucrada entera de renombre, ellos no van a hablar quién es, y desde el propio Ministerio de Deportes. Tenemos al doctor Leandro Labura Costa, quien es el abogado, nos va a tocar los temas legales, y tenemos al señor Manuel Oscar Pagán Curiel, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Artes Marciales, es el secretario general de la Organización Panamericana de Artes Marciales Mixtas, y es el representante de la IMAF. La IMAF, señores, es la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas. Yo soy Manuel Pagán, en una querella que depositamos ante la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, PEPCA, el 29 de septiembre, que tocó de ser el día de San Miguel, que le aplasta la cabeza al demonio, y una apuesta en mora, que también el día 6, 1 del 2021, ¿qué los motiva a ustedes a poner esa denuncia a querella, y en qué consiste? La denuncia consiste en que... Bueno, vamos a... No, no, yo es para que él se ponga el micrófono, que lo veo muy retirado, para cuando le toque su turno. Perfecto. La denuncia implica que nosotros estamos siendo suplantados por un grupo que gesta o trama, tiene un entramado compuesto por funcionarios y comerciantes familiares, casi todos, incluimos a Fernando Jesús Daguajel Morales, que es Comisionado Nacional de Artes Marciales Mixtas, está Eliseo Romero Domínguez, que es director regional de deportes, abarca la región de Baní, Rodolfo Domingo Eduardo Daguajel Morales, y Domingo Daguajel Selman, que es su padre, ahí están dos hermanos, y su papá, que es el jefe de esta asociación de malhechores, respectivamente. ¿En qué se va a hacer usted para decir que es una asociación de malhechores? ¿Cuáles son las faltas que están cometiendo? Primero, han intentado con una serie de registros ilegítimos de nombres tratar de suplantar a nuestra federación que previamente ya había hecho esos registros y que ya tenía todos los correspondientes registros al día y que habíamos sido afiliados a la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas con sede en Londres y que habíamos venido aquí con el presidente de la Federación al Ministerio de Deportes y nos habían reconocido como país miembro. y para lo que han servido es para estructurar un entramado de corrupción un entramado de corrupción que se dedican a las labores asignadas a la Federación realizar torneos premiarse como hace se premian entre ellos mismos favoreciendo a su propia familia no obstante estar proscrito por la Constitución de la República que un funcionario público mueva intereses en favor de sus familiares y han repetitivamente hecho actividades para premiar a sus familiares entre otras cosas eso es parte del soporte de la querella ¿qué otras cosas aparecen en la querella? violan los derechos protegidos de la Federación Dominicana de Artes Marciales Mixtas que fue registrada el 16 de enero del 2018 y poniendo otros nombres muy similares diría yo que idénticos como es la Federación de Artes Marciales Mixtas Amater de la República Dominicana Fama que se registró el 27 de junio del 2020 no obstante que aparece en los registros de ONAPI que hubieron cuatro rechazos de fondo pero al final pues fue al registro del nombre en ONAPI esta federación está siendo aplastada por este grupo que cuenta con la venia del ministro de deporte ¿por qué usted lo dice con esa ellos hacen todos sus anuncios desde el ministerio de deporte salen los anuncios en las revistas del ministerio de deporte lo de esta federación que está siendo sometida no de la federación en sí pero del grupo en sí por ejemplo de Fighting Force una compañía fantasma que está registrada por uno de los hijos de Domingo de Aguaje exactamente por Fernando de Aguaje no por Rodolfo de Aguaje que aparece como el gestor principal y además pero Fighting Force no es una multinacional debidamente registrada me parece a mí no esa compañía es una compañía internacional registrada por los japoneses por Square Enix nosotros tenemos el registro y lo suministramos en la querella a eso que yo me refiero porque es conocido está registrado en Inglaterra por un registro formal y esta gente lo representan a ellos no no lo representan nosotros no comunicamos ellos no tienen nada que ver con con esta gente o sea que ellos plagiaron el nombre de Fighting Force es un plagio y nosotros estamos exigiendo que ese nombre tampoco se use porque para lo que se está usando déjame hacer una pregunta al doctor como abogado que es eso es legal que yo utilice un nombre ya debidamente registrado un nombre de fama mundial como es Fighting Force es totalmente ilegal incluso muchos de los de esos ilícitos cursan en las cámaras penales de nuestro país tanto por la usurpación del nombre del derecho registrado como por el uso en las redes y haciendo publicidad de esos derechos registrados ya eso es algo inquieto muchos de estos ilícitos se ven incidentados ya que es el propio NAPI que genera esa situación y a veces lo declinan para que se ventile por medio de las nulidades de las cancelaciones pero vienen recayendo muy incisivamente muy reiteradamente en estas violaciones por lo que dolorosamente nosotros nos vimos compelidos también a incluir en las querellas y en las persecuciones que se dan al personal de la ONAPI ONAPI está siendo sometido ahí también si está siendo sometido ok entonces continuamos con la querella usted me habló de fighting force tampoco en el momento de la querella nosotros comprobamos que no tenía registro mercantil o sea que es una compañía y fantasma no te dejes agarrar por la gripe toma saca grip que te ayuda con esa molestosa tos congestión nasal dolor de garganta y resfriado común así que revive naturalmente con saca grip disponible en república dominicana y todo nueva york farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos abierta en todo el territorio nacional con nueva sucursal en puerto plata con un descuento de 20% en compras en tienda y 10% en pedidos a domicilio si estás de visita por europa o vives allá tienes que pasar por casa del mofongo en rotterdam holanda con una gastronomía variada y los mejores mofongos casa del mofongo incluimos que había un lavado de activos a través de esta compañía como así porque esta compañía tiene un sinnúmero de promotores que están dándole fondos a la compañía en nombre del deporte amateur y es una compañía que no puede recibir fondos a nombre de quien están recibiendo los fondos pero quizás el doctor me pueda explicar mejor eso si ellos han publicitado que la fighting force representa la promotora número uno del país y organizan eventos antes de que usted me entreguen doctor una pregunta y a usted también señor pagán porque ustedes dicen que es una compañía yo entiendo que eso es un nombre registrado porque si no tiene un registro mercantil no tiene un asiento y no es una compañía o sea no tiene facultad para operar no solo para recibir fondos sino para operar porque si no tiene un registro mercantil no debe tener nsf ni rnc ni nada de eso o estoy equivocado no tiene la razón lo que pasa es que ellos la promocionan como una compañía en el en el la ley de deporte exige que sean que sean todos los entes deportivos todas las organizaciones deportivas que estén que tengan personería jurídica ahora bien además de que no son compañía tampoco son una ONG que se necesariamente para recibir fondos destinados al deporte deben de ser una ONG porque el deporte no tiene afán de lucro no es una organización sin fines de lucro claro entonces depende porque hay que son profesionales y que celebran eventos que si son abiertamente para lucro el deporte a materia que correcto a ellos le correspondería esclarecerle al país no al país no a la justicia a la justicia y al pueblo dominicano y a todo ese conglomerado de deportistas que están viendo distraídos a todos esos fondos desde personas privadas desde entidades privadas que ni siquiera son compañías constituidas con qué argumento con qué fin reciben ellos esos fondos o sea cuál es la justificación para que esa ese nombre esté recibiendo fondos en qué lo utilizan ellos bueno ellos organizan eventos bajo la suplantación de lo que son las federaciones y las organizaciones que son por la ley de deporte las únicas con facultad para organizar con una facultad que menciona la ley indelegable para organizar y regir en sus deportes ellos usufrutan esa situación y lo más grave que llevan a nuestros niños y niñas a cámaras de televisión y a y afirmaciones de sus imágenes sin la protección que representarían las federaciones hacer a exponer tanto físicamente como después exponen sus imágenes a nivel internacional tenemos constancia de eso y por ello hemos mencionado también la responsabilidad que ha que suscita y que mantiene el comité olímpico dominicano desde una televisora que ellos manejan Colindo TV Colindo TV ahí ponen esas imágenes entonces una preguntita esas actividades que ellos están haciendo de la cual usted habla son amateros son profesionales son ligadas ellos hacen torneos profesionales pero han hecho torneos amateros y los torneos profesionales lo están haciendo bajo el comisionado del ministerio de deporte como deporte profesional o lo están haciendo como amatero porque ahí yo estoy un poco confundido para que la gente que nos ve y nos siga entiendan un poquito el presidente debe de hacer la acotación primero que un comisionado no está para eso según la ley de deporte el comisionado se limita a registrar las actividades profesionales solamente no puede recaer ni regir en lo que son el amatelismo precisamente por eso le pregunté si son amateros son profesionales como que lo están ligando estoy confundido y me imagino que la gente que nos ven también el artículo 53 de la ley de deporte vigente dice claramente que a las federaciones deportivas les toca organizar dirigir la competencia deportiva de su especialidad que se realice en el país responsabilidad indelegable no importa el sector del sistema excepto en el deporte informal o la recreación y este comisionado y el profesional también porque ustedes no están para celebrar actividades de profesionales como federación ustedes se encargan del deporte amateur correcto perfecto algún otro punto dentro de la querella que usted entienda sea de importancia tenemos que mencionar que el comisionado además ha registrado un nombre que se llama premios la comisión y aparte de registrarlo a su nombre premios la comisión la comisión que él preside dentro del ministerio de deporte no es la comisión porque él es el comisionado de arte marcial es mixta él no preside ninguna comisión él es comisionado pero él ha registrado un nombre llamado premio la comisión y bajo ese título de premio la comisión recibe fondo del estado y premia a sus familiares y allegados como que lo premia no entiendo explíqueme un poquito le da premio por ejemplo la promotora más destacada del país entonces premia a su hermano y a su papá que son los dueños de esa promotora como la promotora más destacada y eso lo financia el estado y eso lo financia el estado con el dinero de todos nosotros con el dinero de nosotros eso me parece muy bien eso es prevaricación debemos de llevar a la opinión pública también que estos señores desde esta organización privada haciendo el papel de organizaciones sin fines de lucro tienen un pool de unos 20 a 30 patrocinadores a quienes le están proporcionando la forma de invertir en el deporte que no es en el deporte va para el bolsillo de estas personas interesadas privadas su registro de nombre irregular como se ha denunciado dice en actividad para hacer negocio para comercializar con las artes marciales mixtas las artes marciales mixtas es un deporte que merece respeto y que no se le envuelva con comercialización ni con cosas de afán de lucro esta gente vienen defraudando a la sociedad disculpenme un segundito disculpenme porque yo no lo voy a de esa forma mire las artes marciales mixtas amater si no deben estar involucradas en eso por eso que yo le he preguntado ya esta es la tercera vez que yo necesito que ustedes me expliquen a mi a las personas que no ven como es que se está ligando la amater con la profesional porque no lo han explicado todavía yo entiendo que para que tenga un fundamento y una base este programa esta denuncia debe ser muy claro y explícito le digo porque porque las artes marciales mixtas son una industria que deja muchísimo cuarto y televisa en cable y se hace de todo ahora ese es el profesional no me diga doctor y usted me disculpa que las artes marciales mixtas no son para ser comercializadas si la amater nace y cobra auge y los muchachos están metiendo en eso por la MMA y la lucha que uno ve en cable y que ya están hasta en Netflix y están en todos los lados porque es una industria que deja cuarto como el bocío ¿entiendes? yo les lo digo porque yo lo viví de cerca cuando aquí no se conocía con la pesadilla García que salió de cabareta el empleado mío en un hotel el lo que era guardepalda y bouncer de sitio se va a Canadá empieza a practicar y llega a ser un luchador de MMA y lo que lo motivó a él fue el dinero lo profesional porque aquí no existía eso amater por lo menos en la Cota Norte en su momento no existía entonces sí está hecho una industria y que se te hay torneos inmenos en Las Vegas Nevada que mueven millones de dólares y las apuestas de eso se dice apártate ¿entiendes? entonces ahí es que yo quiero que usted me diferencie ¿verdad? porque ustedes manejan las artes marciales mixtas amater que las amater no deben ser comercializadas y estos señores la están ligando con la profesional por la falta de quorum la falta de competidores la falta de combatientes profesionales para ellos celebrar su evento ellos han visto la obligación de jalar muchachos aprendices que están en la liga amater para ponerlos a luchar ahí ¿es así o me equivoco? sí, sí parte de lo que usted está diciendo es así correcto ahí viene el gran la gran violación que es exponer a la juventud atleta a reglas profesionales donde se ven en riesgo tanto su integridad física como su integridad emocional y quién debe regular a esos combatientes esos luchadores la mater que no tienen la preparación aún para estar en una arena en un ring profesional quién debería encargarse de separar eso de regular eso la federación correspondiente en este caso la federación de arte marcial es mixta ustedes que tiene las directrices de la IMAF y que recibimos los cursos constantemente que fuimos al Panamericano reciente que se celebró en Monterrey México que vamos a ir al Panamericano que se va a celebrar en Colombia que estamos en contacto con los entrenadores de las artes marciales mixtas amateur y que damos los cursos de las reglas amateur son los que debemos controlar el combate de arte marcial en mixto amateur ok hasta ahí yo estoy bien entonces como esos muchachos llegan sin preparación a los regines profesionales bueno como le dije hay una suplantación de las funciones que dice la ley que debe tener la federación y la está utilizando Fighting Force y ese grupo están utilizando que llaman a los peleadores los meten ilegalmente en esa pelea y los someten a reglas profesionales cual es la ilegalidad como lo meten ilegalmente con el aval del comisionado nacional de arte marcial de Mita que es Fernando de Aguaje el Morales hermano hermano del dueño de la Fighting Force que es el que celebra los eventos y el visto bueno para que los muchachos compitan ahí lo da el comisionado ahí estoy entendiendo ahora no estoy entendiendo es facultad de él porque no es facultad no es facultad de él debemos de aprovechar se escudan ahí debemos aprovechar el momento para hacer un llamado porque este grupo este entramado viene obstaculizando el desarrollo del deporte de las MMA en la República Dominicana ya el presidente de la federación les puso como venimos participando en esos eventos internacionales pero participamos sin atletas porque ellos se encargan de torpedearle el camino a esos atletas que duran años haciendo eliminatoria y hacen conexiones para que no se nos provea de las visas correspondientes y hacen y hacen ese entramado nos priva de los patrocinios que hemos podido estar recibiendo como como deporte sano como representante de ese sector sano de la sociedad el deporte dice la organización internacional la ONU es la vía de como los países pulgar esa inclinación hacia la delincuencia como una escapatoria social y nos hemos visto nos hemos visto perseguidos miren y ustedes no reciben fondos como reciben las otras federaciones asignaciones para ustedes poder llevar su programa anual mensual ya sea de capacitación eventos y si ustedes reciben o no reciben fondos no reciben fondos de estado actualmente no estamos recibiendo fondos ni ninguna pero las otras personas están recibiendo si ellos las personas nosotros hemos escrito cartas inclusive al ministro de deporte pidiéndole fondos de fondos para el panamericano no nos contestaron no nos contestaron pero ustedes no tienen una asignación fija como federación no tenemos ninguna asignación porque realmente nuestra nuestra federación está incipiente si si no hemos todavía solicitado oficialmente un fondo anual que ya estamos 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 en los procesos yo le pregunto porque nosotros tenemos una situación con una federación estamos combatiendo con ella y esa gente reciben una suma jugosa mensual lo que pasa que con eso ellos lo utilizan para su uso personal no llega al deporte bueno algo así está sucediendo con nosotros que el comisionado nacional de arte marciales mixtas esa entelequia que le llaman promotor la mejor promotora del país están usufructuando el patrocinio y los fondos que nos corresponden como federación nacional de ese deporte se puede decir que por su lazos familiares de hermandad verdad y de que son hijos pues usted entiende que se está utilizando tráfico de influencia y en este caso para ello poder conseguir esos fondos que le corresponden a ustedes meridianamente probado está eso en lo que fue nuestra querella de como ellos están interponiendo familiares y han llegado para beneficiarse de esos fondos del estado que le corresponderían a la juventud atleta muchas gracias doctora Cota gracias Pagan miren señores antes de que pasemos a la segunda parte que es la ley de mecenazgo que no es mecenazgo que mensaje ustedes le quieren mandar sobre esta denuncia y sobre las irregularidades que según ustedes están sucediendo con el comisionado y esa federación fantasma y ese nombre registrado que no es compañía a los atletas a las asociaciones que son que pertenecen a la FEDOARMI y las que no pertenecen todavía que despierten que abran los ojos que vean lo que está pasando y que nosotros tenemos un fin no de lucro somos una organización sin fines de lucro que estamos tratando de dedicarnos a mejorar la condición de lo que son las artes marciales en la República Dominicana recientemente fui electo sin querer como secretario general de la organización panamericana y estamos trabajando para unificar a lo que son todas las federaciones americanas y ponerle una reglamentación y un y según hablamos fuera de cámara señor Pagán usted me dijo también que están fajados tratando de llevar la artes marciales mixtas a que sea ya un deporte olímpico la IMAF o International Mixed Martial Art Federation que es la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas es la única federación que está intentando llegar al olimpismo que estamos muy cerca ya fuimos aprobados por WADA y estamos en camino de ser aprobados para el Sport Accord o sea que yo conversé con el presidente estamos muy cerca y nosotros vamos a seguir luchando por el olimpismo yo les traigo eso a relucir porque esto quizás es algo que motive a los jóvenes a que no se desesperen a cruzar sin tener la capacidad al profesionalismo sino que se compren se se compenetren más con sus asociaciones con su federación y que luchen por ahí a ver si pueden de verdad llevar no solo el deporte a que sea olímpico que ya el que nosotros por el que nosotros estamos luchando el surfing lo es en las olimpiadas pasadas ya fue su primer evento olímpico nuestro deporte y que pueden llegar y que de esa forma pueden realmente engrandecer no solo el país sino el deporte y yo entiendo que deben apoyar esa labor que ustedes están haciendo y usted doctor con respecto a la denuncia que tiene que decir antes que pasemos a lo de la ley de mecenazgo correctamente esa última acotación que usted hace es la más la que más clarifica la situación de que estos deportistas amatel están sirviendo a fines a despropósito para hacerle récord a otros peleadores están siendo vendidos además de que sus imágenes también son prostituidas puesto que son emitidas según sus propias declaraciones por todo el mundo sin un profesionalismo y sin una sin un equilibrio no han debido de estar expuestos a esto y la federación que es la legítima representante está a un paso de controlar todo eso porque van a ser más ilegal aún porque para ser legitimada internacionalmente tendrán que contar con el aval de la federación así que hacemos un llamado no tan solo a los atletas y a las asociaciones sino a las autoridades que son las llamadas a intervenir y a poner coto a esta situación yo de acuerdo a lo que ustedes han explicado aquí han hablado sobre eso yo lo voy a traducir en lenguaje llano yo lo que entiendo es que esos deportistas y le hago un llamado a todos esos deportistas de arte marcial que ustedes lo están utilizando a ustedes lo están cogiendo de conejillo de India le dicen que sí que ustedes están preparados pero para ellos pueden ir en una cartelera en un evento que ellos van a recibir muchísimos patrocinios se van a buscar muchísimos cuartos van a vender derechos para televisarlos y ustedes le están dando una chilata y están saliendo agolpeados porque no están calificados para eso y pasando vergüenza y quizás saliendo desmotivados y hasta dejando el deporte que es una pasión de ese color lo veo yo y de ese color lo que ustedes me explicaron eso es lo que yo entiendo excelente excelente percepción una percepción muy real entonces vamos a hablar brevemente de la ley de mecenazgo que fue lo que sucedió como ustedes se dieron cuenta y que pretendía esta ley si en razón debemos de clarificar algo el mecenazgo deportivo viene dentro de la ley orgánica de deporte la ley orgánica de deporte fue aprobada se intentó pasar en la legislatura pasada y fue aprobada en la cámara de diputados en las novedades de la cámara de diputados ellos mismos denuncian que interactuó Lisín Jiménez con un mazo dice en las novedades de ellos que lo llevó a la lotelina y le impuso una serie de trayectoria cosa que dicen que fue unánimemente aprobada más sin embargo ese mecenazgo deportivo es como un caballo de Troya para este entramado que está arrancando el patrocinio que ha debido de recibir el deporte y ahora en esa en esa ley orgánica del deporte buscan tres aspectos fundamentales desarticular el CONED que es una organización con más de ocho ministerios entre ellos salud pública obras públicas el ministerio de la juventud es un modelo internacional ese modelo opera en otros países opera en otros países porque es de la necesidad del olimpismo es de la necesidad del deporte que lo ha impuesto el CONADE en México esta ley busca desarticularlo y llevarlo a un punto inexistente como denunciaba el deportista nuestro periodista Alnat Jiménez Alnal que publicó jaque mate al deporte dominicano denunciando esta ley esta ley además de desarticular al CONED que lo lleva a un órgano consultivo consultivo introduce lo que ellos le llaman el mecenazgo deportivo el mecenazgo deportivo no es más el sector privado aporta al deporte naturalmente eso es la palabra correcta eso es la sección correcta este mecenazgo ya no va a ser los mecenas no van a ser personas que donan y aportan son inversionistas tal y como lo son estas personas desde la fighting force que tienen mucho dinero invertido en el negocio que ellos pero como inversionistas porque entonces no serían mecenas no serían mecenas es lo que estamos es lo que estamos es lo que desde este podio de tanta vista y tanto repercusión social estamos denunciando que estas personas visten de mecenas y de donadores a personas que no son más que comerciantes inversionistas inversionistas que tendrán la facultad de firmar atletas amatel y amarrarlo por dos por uno o dos años sin que ellos puedan liberarse de una oficina de representantes eso es a eso es lo que están llevando bueno yo conozco uno de los de aguas el que representaba pelotero de grande liga y otro pelotero de otras áreas muy famoso bueno esas son áreas profesionales claro esa persona estaba haciendo se lo digo porque no son ellos lo mismo o sea quizás ellos lo que quieren extrapolar eso al deporte amatel también es controlarlo si no están haciendo están destruyendo el deporte porque el deporte como tal no tiene fin de lucro desde que les sembremos el interés al practicante se va a prostituir la el deporte y va a desaparecer el deporte amatel vuelvo y les repito va a desaparecer miren lo que ha hecho grande la reina del caribe es una inversión grande de dinero por mecenas el sector privado y el estado nosotros hoy estamos en el clásico de pelotas somos uno de los favoritos no fue mal contra Venezuela pero estamos decoyando hay mucho dinero involucrado y los peloteros ganan dinero que se acabó ahí tenemos unos deportistas muy buenos ya que estamos en la NBA y está Duarte y tal cosa hay mucho y eso es dinero el deporte no se daña con el dinero el deporte amatel debe cumplir un ciclo y hay un escenario de deportistas que no bregan con dinero pero el dinero no daña el deporte y usted me disculpa abogado se lo he dicho dos o tres veces porque usted quiere que mecle una cosa como la otra yo voy a hacer la aclaración oígame bien lo que yo le voy a decir oígame bien lo que yo le voy a decir oígame bien ayer fue la inauguración de un evento profesional en cabarete de surfing hoy es el primer día de competencia y nosotros los surfistas yo en lo personal Ricardo Aguto Ripolga García Sardaña y Guerra no creo en el surfing amatel no creo ¿por qué? porque nosotros tenemos una federación secuestrada por más de 20 años que no ha hecho absolutamente nada por el deporte nosotros entendimos que era el mesías que era la tabla que nos iba a salvar que íbamos a poder tener mejores entrenamientos mejores oportunidades para competir internacionalmente y un sinnúmero de cosas lo que hicimos fue un retroceso cuando apelamos por el surfing profesional estamos arriba hoy tenemos dos dominicanos que están compitiendo que tienen wildcard no tienen ni que pasar clasificatoria porque están participando allá nosotros estamos compitiendo con las potencias a nivel profesional jóvenes estamos hablando de muchachos el trabajo que no hizo la federación nosotros lo hemos tenido que buscar para representar nuestro país a través del profesional no sé cómo se manejarán las artes marciales mixtas pero esos muchachos que están en el circuito profesional aquí está el equivalente a la MLB o a la NBA que es una industria grandísima igual que la de las artes marciales mixtas es una de las industrias que más dinero produce más pujante y más crece anualmente de todos el self aquí hay gente que tiene camiseta de self gorra de self calizo traje baño que nunca han visto ni el mal correcto entonces por eso le digo que yo no veo el porque usted hace tanto hincapié en el dinero y dinero y dinero porque yo estoy al pensar que usted lo que ande atrás de los cuartos y me disculpa doctor le vamos a aclarar ese aspecto es cierto que muchos deportes y juegos porque por ejemplo el béisbol no ha clasificado como juego olímpico pero de todo es conocido que los talentos se captan desde temprana edad y se invierte en esas en esas personas para que posibilitar su llegada a la al profesionalismo a la cúrpide el clásico que usted está viviendo hoy eso es un torneo mundial si pero podría confundirse porque estos deportes masificados que se están vendiendo como una forma de que todo el pueblo pueda acceder a ellos para desviarlos de los males caminos no pueden ser secuestrados por las urbes económicas con posibilidad para ello para instalar en contra de lo que es el deporte de que tiene acceso constitucional toda la juventud a ciertos sectores que como los casos que usted mencionó han sido la barca de salvación de situaciones que se dan que usted mismo la denuncia en las federaciones lo que estamos padeciendo nosotros nos están aniquilando y como se hacen para controlarlo el sector para hacerlo estamos de acuerdo pero porque no está cumpliendo con una agenda de entrenamiento de capacitación sino que ellos están enfocados en un negocio en fines de lucro y se están robando los atletas de amateur para poder cumplir con una cartelera eso es lo que ellos quieren controlar el negocio y quizás tienen una visión que quizás pueden quieren porque ellos son negociantes quizás ellos lo que quieren es hacer una pequeña como que se llama el torneo este que dan en el cable de la UFC pero la UFC no utiliza amateur no no pero yo digo quizás eso es lo que ellos quieren hacer obviando que hay que tener amateur y principios antinnovatos y hay que foguearlo y hay que entrenarlo para llegar a la UFC ellos están queriendo dar un brinco nosotros llegamos a dar más de 40 torneos como liga de oro y al principio como federación y en todos los torneos en ninguno de los torneos realizados hubieron lesionados ya en estos torneos que se están produciendo ahora hemos tenido lesiones de atletas y hasta lesiones de atletas femeninas que estamos indagando investigando eso es bastante irresponsable de parte de los organizadores si están llevando personas que no están aptas no tienen la capacidad para estar compitiendo ahí es un poco irresponsable del coloquio yo quería mencionarle algo sobre las Naciones Unidas a través de su organismo Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el 1-12 en su informe global sobre corrupción en el 2021 dice algo que nos compete a todos la corrupción en el deporte afecta la salud financiera de las federaciones los clubes los atletas erosiona la confianza del público en las actividades deportivas y su impacto social ellos han hecho todo un congreso sobre eso y tienen una serie de reglamentaciones y estamos en contacto con ellos es lo que hablábamos que la corrupción llegó al deporte es una pena y una vergüenza y no es solo aquí en República Dominicana en Latinoamérica completo y en otro país se está desarrollado eso le iba a decir le iba a mencionar mire la FIFA eso es un escándalo grandísimo personas arretadas con prisión es una pena porque yo entiendo que la cultura y el deporte deben ser cosas sagradas sagradas intachables bueno doctor el labur señor Pagán muchísimas gracias por venir aquí a hacer esa denuncia responsable y decirle que estamos las órdenes y que le vamos a estar dando seguimiento a su caso porque nosotros somos un abanderado no solo de las denuncias pero también de la lucha por un deporte sano de verdad nosotros creemos en eso gracias por darnos la oportunidad de venir aquí y expresarnos no esa es nuestra razón de existir nosotros estamos aquí para eso muchas gracias muchas gracias a ustedes que nos ven señores gracias también recordarle a aquellas personas que quieran apoyarnos a través de Patreon que nuestra dirección es patreon.com rayita diagonal somos pueblo TV somos pueblo media somos pueblo RD Happy tengo soy que no